¿Qué crees que soy? Entrando a la base como John Villa que estoy En lugar de Varsovia no tiro Varsovia Se agobian el modo que estoy ¿Qué estoy? ¿Qué soy? Si yo les doy más golpes que al toro un cowboy Me dicen que va allí no voy Predicen mis fallos y bitcoin Yo los demotivo, no sean emotivos No me demotivo, yo los quemo vivo Me alejo y sigo, persigo a mis objetivos Y esquivo porque sigo siendo un b-boy Difícil estar como estoy Tu crisis pensar todo hoy Yo no pienso nada, rimo improvisada Ni maquillo nada, solo like homeboy Soy tan fritalero que cruzo en la facultad Rindiendo exámenes libres Vos seguís pensando que pasa rapero Tienen que hablar de un grueso calibre Cuando el sexo les vibre Y el exceso denigre El sexo emigre En la sabana africana mañana son presas del tigre Sorpresa es el timbre El huevo del kinder De nuevo tenemos a children Resolviendo problemas con la quema del contenido del grinder Que si la depresión fuese Hitler Reviviría una peli de Spielberg Salvar a la mente de adolescentes en vista con listas de Schindler Increíble, dime cómo les explico La pandemia golpeó fuerte a los jóvenes Nobeles quieren ganar, no perder La calle te vende el sueño y terminarás como un homelette Come and come, homelette Esperen otra elección al joven Lo joden y puede que robe o arroben su situación Se estudia, repudia, importa solo el resultado Se le pone una represión Si se manifiesta, se viste, se acuesta La encuesta prefiere una represión Muchas preguntas, pocas respuestas Yo tengo una, ¿quién me la contesta? ¿Qué importa con quién el presidente se acuesta? ¿Cómo puede dormir cuando hay gente que sin cenar se acuesta? ¿Te falla la encuesta? El karma es una cosa que te devuelve ¿Cuántos salen de su casa? No saben si vuelve Seguimos adelante, siempre constante Porque el instinto se la revuelve ¿Para qué confiar en un gobierno que nunca nada? ¿Vos te resuelves? Los que vienen de base nunca comen pasta Hasta que llega la pasta base Y la casta hace a la clase No es remate hasta esta frase Pero en clase te educan porque no llega Solo el que hace Muchos solo nacen Aunque mucho lucho no le da para que alcance Ya que carece de chance Ir a la olla popular no es para avergonzarse Vergüenza debe darle al que permite que esto pase Hoy el joven quiere frontear Vendiendo una imagen errada de fama y dinero y video Con mujeres como si fuese en su propiedad Tener propiedad sin propiedad Mal el mensaje en la sociedad Por esa vida saliste a robar Te mata no te hace matar El dinero no puede comprar el respeto Del gueto de pobre de cheto De toda esa gente que siente que nunca te miente Cuando en la vida pasaste mal Y cuando ni cuenta te das Que el desastre está en la vida Te saca tarjeta y no mastercard En Uruguay el sueldo te lo exprimen Luego se preguntan por qué mierda Las personas se deprimen Hay tanta inflación que aumenta hasta el crimen Y es factible que en batallas de freestyle también te estimen Y mencionan, no dimensionan Ahora di mi rime si me explico No me vean como a mi Mi mensaje es cultural Para nada es cultural Que a todos los brutos los vuelvo astutos El rap ejecuto cuando yo me pongo brutal Ninguno me puede venir a rapear Hijo de pep, no puedo parar Es que nunca paro cuando apunto yo Disparo que descaro saca punte cuando me pongo a rimar Porque todo lo que nos deparo De lo que preparo Tiene precios caros Si nos escucharon los disparos Que tenemos mucho paro Porque hay unos avaros Que con todos se quedaron Y ya no quieren pagar Cuando falta de empatía y simpatía Apatía en sinfonía con el que quiere laburar No, falta mucho para madurar Madurar la pena Creen que puede rehabilitar Habilitar a humilitar Para que él te pueda limitar Olvidar Desaparecidos Estar distraídos Con el mundial de Qatar Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.